¡Adiós! 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 ¡Gandioso! ¡Adiós! ¡Adiós! mi corriente en tus cuerosos fríos de calma. Quiero verte destruir el día que despiden los muertos que han sido salvados. Pero, ¿sabes la catapista? Que te cae en tu casa. Que te cae en tu casa. Que te cae en tu casa. Y realmente quiero que te rías Y que digas que es un juego no más. No me mandes en ese mediodía. Que te cae en tu casa. Que te cae en tu casa. Que te cae en tu casa. Termas lo estoy mientras te computó. Te apoyas tan lejos tan cerca. Debe lucharas tan lejos 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 tan leve. Quiero que darme, no digas nada, espera que las sombras se hallan y no llenar No ves mi capa azul, mi pelo hasta los ojos, la luz fatal es para entrar ahora No ves mi capa azul, mi pelo hasta los ojos, la luz fatal es para entrar ahora No ves mi capa azul, mi pelo hasta los ojos, la luz fatal es para entrar ahora No ves mi capa azul, mi pelo hasta los ojos, la luz fatal es para entrar ahora No ves mi capa azul, mi pelo hasta los ojos, la luz fatal es para entrar ahora Saben que no puedo volver atrás, la ciudad se nos ve aterrizar. Gracias por ver el video.